Hola, yo soy Mateo López y quiero dedicar esta canción a la Virgen de Guadalupe para el mes de herencia hispana. ¡Qué bonito amor! Lo que más me gusta de ser mexicano es sus tradiciones, con cómo celebran las cosas, qué divertido, todos están felices. Me gusta ser mariachi también por su cultura y su tradición. ¡Yo sé bien que estoy afuera! Mi papá fue mariachi por mucho tiempo. Vino a Estados Unidos, tuvo tres trabajos, y uno siendo mariachi. Hoy en día, mariachi para mí representa mi familia, y con eso trae mucha alegría. We truly live by it each and every day, and really just supporting his true talent, the gift that he's been given. La fe católica que le enseñamos a Mateo es que siempre, de cualquier cosa que haga, tienes que darle gracias a Dios. Cuando yo estoy en el futuro, yo pienso que voy a estar muy feliz y orgulloso, y voy a recordar a todos mis padres y todos los mariachis que me han acompañado. Amor Amor Amor